Hola, este video es un video sumamente especial. ¿Por qué? Porque he recibido una llamada, no sé si puedan mirarlo, de Family Time. ¿Quiénes son ellos? Vamos a conocerlo. Hola, este video es un video. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Vale. Yo soy Tom. Yo soy la Pamela. Y esto es Family Time. Conociendo a la familia Family Time, nos damos cuenta que es un canal muy divertido y al mismo tiempo educativo. Su mami educa a su niña jugando. Ella me llama y me pide, quiero una manualidad fácil y divertida para hacer con las niñas. Inmediatamente yo pensé, jabón de gelatina. Vamos a divertirnos haciendo hoy jabón de gelatina. Miren qué preciosidad yo acabo de hacer. Miren qué cosa más. Un jabón de gelatina. Miren. Ahora el baño será más divertido. ¡A jugar bañándolo! Los ingredientes principales son A dos sobres de gelatina, sin sabor y sin color. La vamos a disolver en ocho onzas de agua tibia. Vamos a llevar a baño de María nuestros dos sobres de gelatina. Vamos a agregar ocho onzas de agua en baño de María. Luego disuelta la gelatina. Vamos a agregar jabón de baño. Preferiblemente de color transparente. A esas ocho onzas de gelatina, le vamos a agregar el doble de la cantidad. Serían entonces dieciséis onzas de jabón. Luego mezclado el jabón con la gelatina, solo nos resta agregar una cucharadita de sal y darle el color de preferencia. Usamos un morder. Como los que tenemos aquí, por ejemplo, estos jaboncitos. Lo hice con estos mordes. Este lindo jabón. Miren qué belleza tan linda. Lo hice con este. En base de cocina. Así que, a trabajar. Así de sencillo. Podemos agregarle escarcha, si es nuestro gusto. Cualquier juguetico, adorno. Este es un jabón para divertirnos jugando y bañándonos. Ahora, vamos a ver cómo la niña de Family Time hace su jabón de gelatina. En el momento de mezclar, la gelatina y el jabón van a aparecer en este punita. ¿Están viendo? ¿Cómo vamos a desaparecer esta espuma? Como por arte de magia. Una nociadita de alcohol. Y ya no tenemos... Con la figurita que va a ir dentro. Entonces ya, un poco cuajado, nuestro jabón de gelatina. Entonces terminamos de rellenar y entonces así regresar al refrigerador. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.